¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal. Y es que les cuento que el día de hoy nos vamos para Nueva York. Así que aquí ya estoy preparada, producida, lista para la parranda. Acompáñenme que les voy a chismosear, les voy a mostrar un poco acerca de qué encontramos por allá. Mujeres lindas, hermosas, música agradable y por supuesto pues una guardiantico, uno nunca sabe, ¿cierto? Es que les cuento que no tengo ni la menor idea acerca de qué es este carnaval, porque hasta donde yo sé las fechas del carnaval de Barranquilla no son estas. Entonces no sé, yo por ahí en Instagram encontré la publicidad que decía carnaval de Colombia y yo dije yo, yo me apunto, yo voy. Pero no tengo ni idea, no sé, no sé, ahí les lo estaré contando más tarde. Oigan, y miren este jean colombiano que me trajo mi nonis, mi abuela me lo trajo de Colombia. Y es que ustedes saben que los jeans colombianos son famosos porque son jeans de vaca cola y es que sí. La verdad es que sí le ayudan a uno un montón. ¿No? A mí me encanta. Pues tampoco es que haga milagros, pero ayuda. Entonces pues vamos, vamos a ver qué nos encontramos por allá. Cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo, ay, qué bonita es esta vida. Vamos a veros un poco románticos y a recordar, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a veros un poco románticos y a recordar, vamos a ver. Vamos a veros un poco románticos y a recordar, vamos a ver. Mi vida es lo que tú has querido. Corazón, sin tener no placer, corazón, que te amas de silo. Que el amor se me pasa el tiempo, no te olvidarme, solo en el camino. Ay, corazón, y te vas, enséñame cómo te olvido. Vamos a veros un poco románticos y a recordar, vamos a ver. Vamos a veros un poco románticos y a recordar, vamos a ver. Los caminos de la vida no son como lo pensaban, como nos imaginaban, no son como lo creían. Eso está buenísimo, la verdad es que no me lo imaginaban, qué bueno. Pero los músicos, el ambiente a lo máximo. Me encanta. Feliz, feliz con mi música colombiana. Coordenados que amo, me encanta. Hay gente de todos lados, asiáticos, americanos, de todos. Vemos de todos, variedad cultural, aquí en este tipo de concierto. Me encanta la variedad de todo lo que hay, de todas las culturas, de todas las partes del mundo. Aquí estamos celebrando el carnaval de barbaquilla. Me encanta, me encanta. La marimonda, uno de los principales personajes del carnaval, es una figura representativa tanto de Barranquilla como de Colombia en general. Es un disfraz mezcla entre un primate y un elefante que, según la gente nativa de Barranquilla, representa el espíritu de un hombre fiestero. A finales de 1800, la clase obrera y esclavos en Colombia eran explotados por los elitistas. Por lo cual, una forma en la que hacían burla para liberarse de este sometimiento era imitándolos de una forma caricaturesca. Una persona se puso un pantalón y una chaqueta al revés, un par de medias, a manera de guantes e hizo una careta con saco de harina. Luego, con las fundas de una vieja almohada, elaboró anillos que lo rellenó con esponja para simular unos ojos grandes, una boca y una larga nariz. Como buen crítico, este nativo no podía dejar de expresar su rechazo al gobierno que no lo favorecía, así que elaboró una larga corbata para demostrar su antipatía a aquellos funcionarios que solo iban a cobrar su sueldo sin trabajar. Y como último detalle, le elaboró unas orejas inmensas parecidas a las de un elefante. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Es que la farra está muy buena! ¡Ya son como las dos y media de la mañana! ¡Y así vamos! ¡A ver! ¡Miren! Un reguetoncito del viejito, del bueno! ¡Me gusta, me gusta! Si me lo entiendo es tu fiber que desde a mi Él es que tú no quieres No va a la regresión en la vida No me ritmo y me ha monado día a día Ya estoy bien aún el qué decir que te quieres Porque es la primera vez lo que sucedió Que te mandino la reparación de todos nuestros pañeros No me entengeces ¡Gracias! 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 Les cuento que a pesar de que las fechas no me coincidían, este evento sí se realizó en conmemoración al Carnaval de Barranquilla, el cual se lleva a cabo normalmente en las fechas de febrero 26 a marzo 1. El nombre de este evento es Colombia Carnival Party to Tyson 21, lo que traduce el Carnaval de Colombia o la fiesta del Carnaval de Colombia que se llevó a cabo en el año 2021. Y pues les cuento que estuvo muy chévere, superó mis expectativas y la verdad es que el tema de la organización y la puntualidad me dejó sorprendida pues al referirse de que nosotros los colombianos somos un poquito impuntuales. Entonces les cuento que este evento se llevó a cabo en un bar llamado LPR, ahí les coloco la dirección, 158 Blecker Street, New York, New York. Y la verdad es que el precio no estuvo mal, les cuento que el precio variaba dependiendo cuando se comprara la boleta, es decir, entre más rápido la compraran pues más barata les iba a salir. Nosotros la compramos más o menos como una semana antes del evento y tuvimos un descuento del 40%, entonces el valor de la boleta fue 46 dólares. Entonces yo me imagino que a las personas que lo compraron el mismo día del evento les salió más o menos como en el doble. Entonces bueno, ahí les quería contar. Anímense y para allá vamos el siguiente año. Súper recomendado. Muy chévere. Ya se terminó la guachapita. Son las 4 y media de la mañana. La farra estuvo buenísima. Espero que se la hayan disfrutado tanto como yo. Me encantó. Estuvo buena. Ya todo el mundo se va para su casita. Yo ya acá estoy toda despeinada. ¡Despeinada! Pero la pasé buenísimo. Mis expectativas en serio que se superaron. Estuvo buenísima la música, la farra. Estuvo muy, muy chévere. Súper recomendado el plan. Me encantó, me encantó. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este video. Y nada, ya saben que si quieren apoyarme es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video. Suscribirse a mi canal. Y por supuesto, activar la campanita. Y ver mis otros videos de aquí solo hay borrachos. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chaito pues! Y después de la peda, nada mejor que comerse alguito. Toca, ánimo. Para alimentar el alma y el espíritu y levantarnos de esta. Para seguir la vida. Y acá hay diferentes opciones en el menú. Fue lo más fácil y asequible que encontramos. Así que bueno, vamos a ver qué tal está. Y a un lamb barriani. Ok. 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 Ok.